Oración de la mañana del día de hoy, miércoles 16 de junio. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, mi Rey de Reyes, qué bonito miércoles me estás regalando, sobre todo porque Tú me garantizas Tu presencia y definitivamente a Tu lado soy más feliz, más contento y mi vida se llena de gozo y de inmensa felicidad. Te agradezco sobre todo, Señor, porque a lo largo de mi vida has mandado personas maravillosas para que me hablen de Ti. Sobre todo me acuerdo de esos momentos en que sentía que mi vida estaba perdida, en que pensaba que ya no había esperanza, en que sentía que ya no había solución a tantos problemas, angustias y dificultades que había en mi corazón. Pero ahora, Señor Jesús, reconozco que en medio de esas tormentas, cuando todo el mundo se alejó de mí, cuando nadie me quería ayudar, cuando les daba vergüenza mi caso y mis enemigos se reían de mí. Tú estabas allí, Señor, para ayudarme, para levantarme y para mostrarme el camino al cielo. Por eso te agradezco y te bendigo por toda la eternidad y te suplico que me concedas todas las gracias que me hacen falta en este momento y siempre para alcanzar Tu gloria y la bendición que del cielo viene. Oh, Señor Jesús, gracias porque cuando nadie confiaba en mí, Tú estuviste a mi lado. Gracias porque cuando nadie daba algo de esperanza. Gracias porque cuando nadie me apoyaba, Tú estabas allí dándome fuerzas y, sobre todo, iluminando mi corazón para seguir adelante con esperanza y con júbilo. Gracias, Señor, porque llegaron momentos en que ni siquiera yo confiaba en mí mismo. Había muchas dudas en mi corazón, mucha angustia en mi interior, mas sin embargo, Tú, Señor, fuiste paciente conmigo y me mostraste el camino para seguir adelante y alcanzar la victoria. Te agradezco sobre todo, Señor, porque a pesar de mis pecados, que no son pocos, Tú seguiste confiando en mí. Al inicio me daba muchísima vergüenza pedirte algo, Señor Jesús, porque Tú sabes y yo reconozco que me he equivocado de maneras horribles, mas sin embargo, Tú siempre con paciencia y con misericordia miraste a este pobre pecador y por eso te agradezco muchísimo. Te doy gracias también porque Tú has limpiado mi alma. Llegaron momentos en que yo mismo sentía que no tenía perdón, que no merecía respeto ni cariño de nadie, pero Tú, Señor, con muchísimo amor y sobre todo con misericordia, te acercaste a mí y como si fuera un niño pequeñito, me hablaste al oído y me dijiste que estabas orgulloso de mí. Y eso me cambió la vida porque ahora me siento más tranquilo, ahora me siento más jubiloso, sabiendo, Señor, que a pesar de todos mis pecados y de todos mis problemas, Tú sigues confiando en mí. Gracias de todo corazón, porque definitivamente Tu amor ha marcado la diferencia en mi pobre persona y por eso te doy las gracias por toda la eternidad. Además, Señor, reconozco que en los momentos más difíciles Tú me acompañabas, sobre todo en los problemas económicos, en medio de esas tormentas tan difíciles que no me permitían estar feliz y estar tranquilo. Tú siempre estuviste allí, Señor, dándome fuerzas y bendiciéndome con buenos trabajos y enviándome a personas maravillosas para que me ayudaran y no me dejaran solito en medio de esos momentos tan difíciles, en donde no tenía dinero, en donde no tenía para comer, pero Tú, Señor, estabas allí. Y por eso te doy las gracias, porque en medio de todo pude sentir Tu amor y Tu misericordia que se acercaba a mi corazón y que reconfortaba mi alma. Por eso te doy las gracias, con todo mi corazón. Además, dulce y hermoso Señor, te pido sobre todo en estos momentos que fortalezcas mi vida y todo mi ser con la luz de la esperanza que sólo de Ti provienen. Hay veces, Señor, en que yo siento que todo está perdido. Por favor, recuérdame una y muchísimas veces más que no hay nada perdido porque Tú sigues estando a mi lado y me sigues regalando muchas bendiciones de noche y de día. Y eso es lo único que yo necesito. Eso es lo único que yo busco. Por eso, Señor, quédate a mi lado y no te alejes, por favor. Y en esos momentos en que mi fe se debilite, recuérdame, Señor, que Tú me amas tantísimo, que estás dispuesto a volver a morir por mí. Gracias de todo corazón por esa confianza tan maravillosa que depositas sobre mi pobre persona. Gracias, hermoso Jesús. Pero también, Señor, quiero pedirte algo muy especial para mí. Tú sabes que últimamente me he sentido muy enfermo. Últimamente siento, Señor, que mi corazón se está enfermando y mi cuerpo también. Por eso te pido que te apiades de mí y que me concedas la salud que tanta falta me hace para mantenerme contento y lleno de muchísima esperanza. Oh, Señor, me da tanto miedo enfermarme, me da tanto miedo que la enfermedad llegue a mi corazón. Por eso te pido que me ayudes, que me rescates y que me concedas cosas hermosas y maravillosas para mantenerme contento y lleno de esperanza. Oh, Señor Jesús, ayúdame, te lo suplico, por favor, para que nunca pierda la fe, para que nunca pierda el amor, para que nunca te pierda a ti. Y para terminar este momento bellísimo de oración, te pido, hermoso Jesús, que fortalezcas mi alma y todo mi ser con el fuego de tu amor y que hoy pase haciendo el bien a los demás, sobre todo a las personas que más lo necesitan. Oh, Señor Jesús, enséñame, por favor, a ser bueno con todos y no solamente con las personas que me caen bien o con las personas que me hacen favores a mí. Quiero en tu nombre, Señor, amar a todas las personas del mundo mundial. Ayúdame y concédeme esta gracia. Te lo pido con fe y devoción. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio, tu amigo y tu servidor. Te mando un abrazo grandísimo. Por favor, no pierdas la esperanza, no pierdas el amor. A sonreír a todos lados, porque Dios nos ama muchísimo, en especial a ti. Que no se te olvide. Amén. Y por favor, no se te olvide. Recomienda esta parroquia digital a más personas. Sabes que lo más bonito es que seamos más para que recemos más y el Señor reciba todas las oraciones que nosotros con gusto hacemos. Así es que si me haces la caridad, comparte esta oración con alguna persona que sabes que necesita estar más cerca de Papá Dios. Verás que te lo van a agradecer, porque la oración siempre es muy bonita. Así es que vuélvete un apóstol y comparte esta oración. Gracias y que Dios te lo pague. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Amén.